Hola, mi nombre es Luisa Fernanda de Verán Aguilera, estamos acá en mi cultivo de tomates en la vereda de Roen en Suta Marchand. Decidí ser agricultora y acá estoy con mis tomates, es un gran cultivo porque pues de estos pequeños tomates, de estos frutos, se puede salir adelante económicamente. Cuando empecé a cultivar, no sabía nada, me sentía nula, pero entonces con el internet había, alguna vez escuché acerca de los puntos Vive Digital, pues resulta que en Suta Marchand no había ningún punto, el único punto que había era en Villa de Leyva. En Villa de Leyva me asesoré con ellos y encontré aplicaciones para el agro. Bienvenida al punto Vive Digital Villa de Leyva. Sí, es muy lindo. En mi familia pues hace cinco años falleció mi padre, él era agricultor, era uno de los grandes agricultores de acá, eso pues me tocó a mí como cabeza de familia, como hermana mayor, a sacar a mi hermana y a mi mami adelante. Para asesorarme acerca de mis cultivos, de mi tomate que tenía que hacer, descargué aplicaciones para mi celular y de ellas ahí estoy por medio de mi celular y por estas aplicaciones. Puedo sacar mi cultivo adelante. Acá sale cuándo se puede cultivar, en qué mes es más rentable sembrar, cuánto puede llegar a pesar dependiendo del clima. Y mira, esta es la aplicación, donde te decía que tomamos la foto y por medio de la foto el sistema, pues la va diciendo qué se requiere, qué enfermedad tiene y eso. Después de tener muy bien dominado el tema de cómo ver crecer mis plantas, gracias a las aplicaciones del agro, llega un gran reto de cómo comercializarla. De comercializar a grandes escalas, a vender almacenes de cadena, me veo en un futuro como una gran empresaria. Es así que yo invito a todos los agricultores de diferentes regiones que se acerquen a diferentes puntos biodigital para que se asesoren acerca de las aplicaciones que nos ofrecen la tecnología para el agro. ¡Gracias!